Quiero ver el sol caer Con la luna y las estrellas En tus ojos renacer Mañana lo quiero ver Quiero calmar esta sed Detenerte entre mis brazos De mirarte y no poder Derramar la miel de mis labios Como Dios manda Las nubes con el viento La flor de la pradera El ave a su nido El mar junto a la arena Como Dios manda El hielo con el frío Es lo que yo deseo Estar siempre a tu lado Vivir siempre contigo Como Dios manda Como Dios manda Las nubes con el viento La flor de la pradera El ave a su nido El mar junto a la arena Como Dios manda Como Dios manda El hielo con el frío Es lo que yo deseo Estar siempre a tu lado Vivir siempre contigo La flor de la pradera